Televisión en movimiento Buenas tardes, bienvenidos a El Dedo en la Llaga, la segunda emisión de El Dedo en la Llaga, que sabemos que está usted pendientísimo. Y tengo el gusto, voy a hacer eso primero, de presentar a mis compañeros Jaime Velázquez. Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal Nadia? Buenas tardes, buenas tardes amigos de la audiencia de este espacio El Dedo en la Llaga, ya la segunda emisión, y yo estoy plenamente seguro Nadia que conforme vaya avanzando, se va a ir poniendo bastante bueno, porque además no es un espacio que trate ni mucho menos de agredir o de molestar, pero sí de poner el dedo en la llaga en los temas que a la gente les interesa. Buenas tardes. Así es, buenas tardes también a Sócrates Campos Lemos. Pues, bueno, ya lo dijo Jaime, dedito en la llaga, y es pesadito luego, ¿no? Dedo. Pero es necesario. Bueno, mira, hay varios dedos, el dedo que nombra, el dedo que decide, el dedo que ordena, el dedo que encarcela, el dedo, sí, muchos dedos, pero el dedo en la llaga solamente en MBM Televisión, junto con Nadia y con Jaime. Vamos a ver cuántas llagas le encontramos a Joaquín Ruiz Salazar, el excandidato a gobernador por el Partido de Renovación Social, uno de los tres partidos locales y uno de los ocho candidatos a gobernador que tendrá usted en la boleta el próximo 5 de junio. Le pedimos, por supuesto, desde aquí que vote, que analice usted las propuestas, esas propuestas que después del 5 de junio, a partir del 1 de diciembre, no necesariamente se van a cumplir. Justamente también estaremos ahí para hacer esa revisión y me gustaría darle la más cordial bienvenida. Espero que no sea sensible a las críticas y espero también que tenga mucha capacidad de discurso y mucha capacidad de respuesta. No es por espantarlo. Joaquín Ruiz Salazar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nadia. Jaime, Sócrates, buenas tardes. Al contrario, estamos aquí para eso. Quienes decidimos participar en política, tenemos que ser conscientes de que nos exponemos, obviamente, al escrutinio público y no tenemos por qué ser, por qué lastimarnos por críticas y demás. Al contrario, todo es bienvenido y estamos aquí para lo que se ofrezca. Un poquito atemorizado por... Por esa resolución, ¿no? Sí, pero ya estamos aquí, entonces no. Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias. Yo creo, si me permiten, creo que la primera pregunta podría ser, ¿para qué un nuevo partido? ¿No? Es decir, ahorita sí son muchos candidatos, quedaron siete, porque el que era independiente no quedó. No, pero sí son ocho. Con Salmón Jara, los... Ahorita estamos... Ahorita les contamos. Pero lo que sí son son once partidos. Unos coaligados, otros solos. Y hace un rato que platicábamos con Joaquín Ruiz Alasar, en uno reconocería, decía, la gente está cansada de los partidos y de los políticos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Para qué un nuevo partido político local aquí en Oaxaca? Primero, digo, no se nos puede negar el derecho a participar. Y si en los demás partidos no hay espacios, pues tenemos que buscar los propios. ¿Por qué un partido local? Porque como partido local hoy tenemos la posibilidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Y no de esperar que esa línea, que esas decisiones las tomen desde los comités nacionales o que desde el DF se esté decidiendo quiénes son candidatos. Y de qué manera los métodos de selección de esos candidatos. Hoy, a mí en calidad de hasta hace unos días de presidente del partido, me tocó decirle a 52 candidatos y candidatas que eran candidatos, pero también me tocó decirle a 60 que no eran. Y esa responsabilidad, ese dar la cara, lo necesitamos aquí para realmente conciliar y que nuestra gente quiera participar verdaderamente y que sepan que no son parte nada más de una decisión que no se tomó siquiera de frente y que no se les dijo el por qué eran algunos y por qué no los otros. Entonces, hoy tenemos un espacio de participación, tenemos una herramienta que es el Partido Renovación Social. Y con esa herramienta pretendemos hacer lo que los demás partidos no han podido hacer, que es poner a la gente idónea en los cargos de tomas de decisiones para realmente sacar adelante y poder sacar adelante todas esas promesas de campaña que se hacen, pero que como decías, realmente cuántas se aterrizan y cuántas no, porque verdaderamente terminan siendo nada más eso, promesas de campaña y no un proyecto o un plan de trabajo a largo plazo. Entonces, hoy tenemos partido, hoy estamos participando, hoy, como lo decían, nosotros sí íbamos a estar en la boleta, hubo quienes lo prometieron. Nosotros ganamos esto en un proceso legal, que quede claro, no nos dio el registro ningún gobernador, exgobernador, ni ningún grupo. Ganamos el registro con una determinación de la Sala Superior. Y en ese sentido venimos caminando. ¿Un día antes? ¿Cuáles antes no? No, de hecho fue el 7 de octubre, el día que sesionó la Sala Superior y nos tuvieron que entregar, digo nos tuvieron porque nos tuvieron que entregar el acta de nacimiento del Partido Renovación Social, el mismo día que inició el proceso. Lo hubiera negado el IEPCO, lo negó el Tribunal Estatal, trajeron ahí un peloteo con los documentos, un año, y nos negaron o nos quitaron ahí algunos meses de poder hacer trabajo, de poder formar el partido en municipios, precisamente que participan bajo el sistema de partidos políticos, porque la mayor cantidad de militancia la tenemos nosotros en sistemas normativos, en Usos y Costumbres, que es donde se formó el partido propiamente. Pero pues ya estamos desde el 8 de octubre y hoy puedo presumir, porque la verdad es que a mí me enorgullece, primero, ser candidato a gobernador, segundo, poder decir que no estoy solo, que tenemos un equipo de trabajo muy sólido, que hay planillas completas que están trabajando ya para el partido. Logramos meter candidatos en 24 de los 25 distritos locales electorales. Nos faltó Tlajiaco por un tema de confrontación allá entre dos grupos y tomamos la decisión salomónica, de mejor no registramos a nadie, porque precisamente no queremos venir a provocar más esa división en nuestros pueblos y que por una decisión aquí unilateral termine nuestra gente allá en conflictos. Entonces, ese tipo de decisiones solamente las podemos tomar con un partido local, porque si no tenemos que recurrir al telefonazo para ver qué nos dicen desde el nivel central. Entonces, nosotros ya estamos en el proceso, vamos muy encaminados, no reflejan, y lo platicábamos también hace un rato, las encuestas, lo que verdaderamente es el partido, porque yo insisto, nuestra fuerza está en usos y costumbres, allá hicimos las asambleas, allá formamos el partido en su mayoría, y hoy pues tenemos 50 candidatas y candidatos en los municipios de partidos políticos que son prácticamente los que se están sumando al proyecto de renovación social. Bien, dos preguntas. Primero, en cuánto nos va a salir, bueno, en cuánto le va a salir a México, a Oaxaca, porque las prerrogativas vienen de nivel nacional, el partido de renovación social. ¿Cuánto es la primera? Permítame, va, la segunda. Y la segunda es Joaquín. Bueno, con tantas trabas que le pusieron para iniciar el partido local, eventualmente tiene que ver con el voto que usted tendría que impactar. Entiendo que su nicho es el nicho indígena, entiendo que son en los 418 municipios donde no hay partidos políticos, que es un voto tradicionalmente priista, por decirlo de alguna manera. ¿A quién? ¿Cuál es el nicho que puede jalar el partido de renovación social? ¿Y a qué partido político podría impactar? O si ustedes tienen una base que por lo regular no vota por los partidos políticos. Tenemos una... Estamos captando en este momento, y así lo hemos detectado, una base de la gente que normalmente no participa en campañas, o que no la vemos realmente participando con algún candidato, pero que sí va a votar. El tema de los dineros para los partidos, yo quiero dejar algo muy claro. Primero, nosotros si hacemos la encuesta con base en dinero, estamos a lo mejor 91 contra el partido que recibe más recursos. O sea, ellos reciben 90 millones, nosotros uno. En ese sentido, son las condiciones con las que participamos. Pero hoy las campañas ya no es un tema de dinero, así lo vemos nosotros. Es un tema de credibilidad, de la confianza que como partidos podemos ganar ante la sociedad, ante los votantes. Y obviamente hay organizaciones, hoy por ejemplo, que las pueden checar en la lista que emite cada año el gobierno del Estado, que reciben más dinero que los partidos políticos. Pero esas organizaciones no están sujetas a la fiscalización, a la que hoy nosotros como partidos estamos sujetos. Nosotros andamos tres veces a la semana, por lo menos al INE en la oficina. Y nos revisan, así se los digo, cada centavo, cada peso que sale de los recursos públicos. Es fiscalizado, es una fiscalización muy férrea. Yo no sé si a los demás partidos se los hagan o no, pero en el caso de nosotros hasta ahorita vamos cumpliendo en forma, absolutamente con todo lo que se nos ha otorgado. Un millón trescientos mil pesos para 50 candidatos a presidentes municipales, para 24 diputados locales y para una campaña de gobernador, pues no les platico en qué condiciones tendríamos que participar si fuera de esa manera. En el tema del voto, a quién afectamos, a quién realmente le quitamos. Primero me parece que los partidos no somos dueños de las conciencias de nadie. O sea, es mentira hoy que haya gente que diga es que nos está quitando votos o se metió a participar para restarle votos a determinado partido. Pero igual sería válido que le quitaran votos y haya una mejor propuesta. Si te parece, Joaquín, Jaime y Sócrates, nos vamos a corte y de regreso el bloque completo para el desgarre que quiera hacer de Joaquín. Pero también al PRI, ¿eh? También al PRI, o sea, sí se quitan votos. Nos vamos al corte y regresamos. ¡Gracias!